¿Qué tal amigos y amigas de Leraldo.hn? Bienvenidos a Zona Deportiva, venimos con la información deportiva que se ha suscitado en esta mañana y también hace algunos minutos, ¿verdad? Roberto Ramos, Freddy Posadas le saluda, enviándoles un saludo muy cordial a todos ustedes que están viéndonos en este momento, que estamos transmitiendo totalmente en directo. Así es, pues es un placer traer para ustedes lo más importante de la información deportiva. En estos momentos se están celebrando en las calles de Portugal. Celebración total. La selección ya se encuentra en las calles, pues en Lisboa, celebrando este primer título de la Eurocopa 2016. Primero, pero podrían venir muchos. Así es, puede ser el comienzo, un comienzo de una selección que tendría que ser más exitosa. Bueno, ¿exitosos serán nuestros titulares, Roberto? Así es, totalmente. Iniciamos entonces. Escuchemos los titulares. Fiesta en las calles de Lisboa por el primer título de Portugal en la Eurocopa. Olimpia canceló el juego contra Alianza de El Salvador por el arranque de la Liga Nacional. Sin visa, varios jugadores de Motagua para viajar a los Estados Unidos. El Choco Lozano jugará un año más en España. Carlos Cosli renuncia de nuevo a la selección de Honduras. Bien, ahí lo tienen los titulares para el día de hoy. Algunas son novedades que me dejan sorprendido, ¿verdad? Como lo de Motagua, que lo vamos a tratar más adelante. Lo mismo lo de Carlos Cosli. Pero hablemos de la Eurocopa 2016, donde Portugal sorprendió y se corona campeona con un gol de infarto. Sí, un gol de Eder al minuto 109 de descuento. Una selección de Portugal que ha luchado por este torneo. Recordemos que hace 12 años la selección enfrentó a Grecia en esa final del 2004 y perdieron. Pues Cristiano Ronaldo en ese momento tenía 18 años. 18 años solo pudo anotar dos goles y pues se le dio. Si un Cristiano, Freddy, porque al minuto 23 salió lesionado de la rodilla izquierda. Y muchos se preocuparon cuando Cristiano salió del terreno. Sinceramente, te lo digo, cuando sale Cristiano Ronaldo, apenas habían pasado 20 minutos. Habían tocado la pelota, un par de jugadas de parte suya. Y yo, a mi criterio, pues yo digo, aquí se acabó Portugal, no va a poder más si se complica. ¿Sería una falta intencionada de Payet? ¿Cómo la viste vos? Yo creo que sí, porque yo creo que desde el primer minuto ya tenían los franceses esa misión de bajarse a Cristiano Ronaldo a como fuera, de cualquier manera. Y yo creo que lo hicieron, lo hicieron bien. Pues empezando el partido dijeron, bueno, sin Cristiano Ronaldo sabemos que Portugal es otra. Y de hecho así fue, fue un partido muy, muy tosco, muy, en ciertos tramos fue un poco aburrido. Y al final nos sorprendió a este jugador. Pero eso te confirma de que Portugal no es solo Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Sino que son 10 jugadores más que están dispuestos a todo. Cristiano Ronaldo es como el referente, ¿no? Como el que te empuja, que el que anima. No, y es el capitán, ¿lo viste? Sí, obviamente, ¿no? Es el capitán, pero muchas veces se pierde del partido. Es un jugador que está ahí presente, pero más con la presencia impone más respeto. Pero a veces se pierde del terreno de juego. Escríbanos su comentario y nos puede indicar si realmente Portugal es el que merecía ser campeón de esta Euro. Una selección que llegó, bueno, en la fase de grupos a puros empates. Ya en la parte semifinal pudo hacer su primer triunfo. Aquí se disiparon las dudas. Y sí, realmente que pudo validar un torneo que Chá Díaz lo venía peleando. Y muchos quizás dijeron que fue injusto, considerando que Francia era local. Y yo estuve cerquita también de apostarle a Francia. Yo, en el programa pasado, no sé si te recuerdas, yo le llamaba por último a Francia. Por todo lo que representa, está jugando de local, tiene, bueno, Anthony Griezmann fue elegido el mejor jugador, ¿verdad? De este torneo. Sí, claro. Y tenía todas las de ganar. Y al final, pues el juego se define, yo creía que se iba a ir a penales. Sí, esa era la idea. Pero teníamos un in-mether que realmente es como comparar un poco, ¿no? Mirabas tu opinión aquí en la Liga Nacional, un jugador porculento, alto, que es muy difícil quitarle el balón. Y tuvo un chance y lo mató. Roberto, ¿y cómo viste ese protagonismo que le robó un poquito CR al entrenador de Portugal? Bueno, realmente ya se sabe quién es Cristiano. Lo que representa a Cristiano en el mundo futbolístico. Estamos hablando del segundo mejor jugador de la actualidad, después de Messi. ¿Tiene pinta para técnico? Yo creo que sí, tiene bastante pinta para técnico. Fernando Santos, que es el director técnico de Portugal, a veces hasta lo empujaba y él no le decía nada. Pues entonces, realmente para que te mires el respeto que tiene este jugador, y esto sirvió bastante. Lo vimos también en la semifinal, cuando un jugador no quería tirar el penal porque en la edición pasada lo votó. Y le dio la confianza, por ahí hay un video en las redes sociales que creo que la mayoría lo ha visto. Y le dijo, ánimo, tú puedes. Bueno, y vos lo posteaste ahí en Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Porque es el trabajo de motivador que tiene el CR, no solo en el Real Madrid, sino que también en el equipo, en el seleccionado portugués. Y además de eso, también Renato Sánchez fue el jugador juvenil, la revelación del torneo, que también es de Portugal. O sea, que no solamente fue la Copa en sí, sino que también se ha llevado este premio. Pero para Francia fue una decepción. Sí, el técnico Didier de Champ, pues así lo confesó en la prensa, una decepción tremenda, que le va a costar levantarse. Acordémonos que Francia también viene de una situación complicada a nivel de país, terrorismo. Y ayer, terminando el partido, hubo muchos disturbios en la calle también de Francia. Algunos decían, algunos expertos analizaban la situación y decían que esto podía dar más convulsión a nivel de sociedad. Y bueno, pues tendrán que digerirlo, ¿verdad? Como decía el técnico de Champs, y empezar nuevamente en otro proceso. Interactúe con nosotros porque queremos escucharnos, estamos deseosos de que nos reporte su sintonía. Y para seguir adelante también nosotros, porque es motivante saber que usted está viéndonos en cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, y muchos se preguntan, ¿quién es este Eder? Porque cuando ingresó de cambio, al minuto 79, Cristiano incluso le dijo, vas a meter el gol para ganar este torneo. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, el jugador entró con ganas, con todo. Pero muchos se preguntan, bueno, ¿qué es donde salió este jugador? Es un jugador que juega en la Liga de Francia, estuvo en Gales también, jugando un año por ahí. Y pues inició en el 2006 en la Liga de Portugal. Y bueno, de aquí en adelante pues ya conocen ya quién es Edercito Antonio López. Y lo que les habíamos adelantado en zona deportiva es que también el campeón de la Euro Portugal va a jugar contra Chile, el campeón de la Copa América del partido, ¿verdad? Sí, muy bueno. Esperemos que ya Cristiano esté totalmente incorporado. Hablando del fútbol nacional, quiero contarles pues que Olimpia ganó la Supercopa contra Honduras Progreso, un partido que se disputó el viernes por la noche. Sí, un partido que terminó 3 a 3, lo comenzaba ganando el Olimpia, luego el Honduras Progreso empezó la remontada y en los penales pues el Ñangui Cardona fue el villano para poder perder este partido que terminó 5 por 4. Se gana la Copa y después Olimpia pasa a jugar otro amistoso, el día siguiente contra Maratón. Sí, contra Maratón, perdió todo. Esta vez no le fue bien. Y su técnico fue expulsado. Por ahí le saludó a la mamá. ¿A quién? Al árbitro y bueno, fue expulsado, fue expulsado. Ha creado mucha polémica de hecho por eso. Pero los merengues no van a jugar creo que contra el Alianza. Con el Alianza, se canceló. ¿Qué habrá pasado? Sí, bueno ya el torneo de la Liga Nacional ya tiene su calendario que también lo vamos a dar a conocer. De hecho ya está publicado en nuestra página delheraldo.hn y el Olimpia debuta el viernes 29 con el Social Sol. Y entonces le interfiere porque el partido era el 30 contra este equipo de El Salvador. Y pues cancelaron este juego porque ya era muy próximo, o sea un día para otro. Bueno, vos pasamos empapado del tema olimpista. ¿Cómo está lo de Marcelo Canales? Bueno, todavía siguen pláticas. Osma Madrid por ahí dio unas declaraciones que sigue pues conversando con Roberto Ditt, que es el presidente de este club. Y está negociando, está negociando cuál es el valor que tiene este jugador para poder incorporarlo a las filas del Olimpio. Bueno, hablando del tema olimpista quiero contarte que hoy se cumplen los 10 días de plazo que dio el Tribunal Arbitral de Fútbol para que Olimpia entregara su finiquito al jugador Luis Fernando Garrido. Sin embargo, hasta este momento el jugador no ha recibido nada y Motawa no ha podido oficializarlo, no ha podido sentarse a negociar con él. Sin embargo, Luis viajó a Estados Unidos. Un Luis Garrido que está muy entusiasmado con el equipo azul. Realmente sí, sí. Solo espera realmente tener ya la documentación final para poder incorporarse al Motawa. Y bueno, yo creo que se va a resolver esto ya independientemente de la hora que digan ellos que ya tiene el visto bueno. Ya Garrido prácticamente es del nido. Es del nido azul. Quiero escuchar algunos de los comentarios de las personas que están pendientes de Zona Deportiva. Saludos a los tesanos. Saludos a los tesanos. Saludos a todos y a todas por comentarnos en Zona Deportiva. Transmitiendo desde Tegucigal, Honduras, sala de redacción del diario El Heraldo. También les decimos que estamos en doble transmisión a través de la consola de radio también y a través de Facebook totalmente en vivo. Compártanos porque este programa va para largo. De Motawa quiero contarte que hoy viajaron a Estados Unidos. Mañana juega contra River Plate. El miércoles. El miércoles, perdón. Sí. Es que nosotros como trabajamos en el impreso pensamos en el mañana. Y ese partido realmente se podría decir que es el partido del año, ¿verdad? Para Motawa. Sí, y lamentable también que no pueda tener toda su figura. Sí. Problema de visa. Mira qué problema. Ruilio Castillo. Félix Crisanto. Martín Pucheta. Y también Santiago Vergara. No van a poder estar en ese encuentro. Sí. Por el problema del visado. Dicen que el partido fue demasiado apresurado y no se pudo hacer una cita. Me extraña. De Merea. Me extraña que el caso de Ruilio Castillo y Martín Pucheta. Sí, porque él es un jugador internacional. Ruilio estuvo en México. O sea, me extraña que realmente no tenga sus papeles en regla para poder participar ante un River que... ¿Cuándo vas a volver a jugar con este equipo argentino? No sé, yo creo que el futbolista de Motawa que no está en ese partido debería sentirse muy mal. Sí. Porque no todos los días, no todos los meses ni todos los años se va a poder fogear Motawa contra un rival que viene a ser el campeón de Copa Libertadores. Un River Plate que ha dado realmente una cátedra de equipo, de casta. Recordemos que también hace algunos años descendió. Pensamos que el River iba a desaparecer. Ascendió, quedó campeón. Retornó su jugador, verdad, insignia. Andrés de Alessandro que jugó muchos años en Brasil. Y pues sí, va a ser un partidazo, va a ser un gran partido. Esperamos de que puedan hacer una buena representación a Motawa. ¿Qué hay en la web, Roberto? Bueno, hay mucha información. Por ahí también lo que ya se ha dado el Tenerife. Lo dio a conocer en su página oficial. Chocolo Sano. Chocolo Sano se queda de un año más en España, ¿verdad? Específicamente en el Tenerife. Y bueno, ya tenemos un Choco. Veremos más goles del Choco en España. Anotó 10 y ojalá que siga anotando muchos más. Así es. Bueno, el amigo que nos preguntaba también ahí, el tema de Carlos Costi. Carlos Costi, pues por ahí sale publicado también en nuestra edición impresa. Pues tiene problemas con Jorge Lips Pinto. Ahí hacen choques, hay choques eléctricos. Por ahí lo mencionaba la nota. Y pues... Cortocircuito, dice Costi. Cortocircuito. Realmente es lamentable, ¿no? Porque sabemos lo que representa Costi en la selección. Ha renunciado a los dos partidos. Ante una necesidad que hay de la selección. Hay una sequía tremenda de goles. Y esperemos de que reflexione. No es la primera vez. Ya lo había hecho una vez. Y esperemos de que piense. Que lo piense bien, ¿no? Es una pena porque Costi siempre renota goles a México. Así es. Y lo vamos a necesitar. Pero bueno, son decisiones. Y ojalá que se busque a los mejores atacantes para esos dos partidos. Bueno, vamos a ir despidiendo a nivel de consola también nuestra transmisión. Para que ya dejemos el clásico del día también. Y bueno, vamos a seguir con la información que se está dando en las redes sociales. Jerry Benson ha renovado con otro club en Irán. Ya no es el Persepolis. Entonces, el equipo que va a jugar se llama el Swap. Ajá. Es un nuevo equipo de Jerry Benzo. Ya le practicaron los exámenes médicos. Y lamentable porque también es un jugador que yo creo que Honduras lo debería ocupar. No solamente Trump, sino Benzo. No solamente Trump, sino Benzo. No solamente Trump, sino Benzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!